Un bonito proyecto, diría yo, Navidad isleña, música, danza y canto tradicional. Los protagonistas van a ser corales, ranchos, agrupaciones folcólicas, parrandas, cerca de 40 de toda la isla de Lanzarote, en todos y cada uno de los municipios. En los antecedentes de la ayuda que el Cabildo venía dando a este tipo de agrupaciones, que había muchas dificultades porque además de los espesos de los trámites burocráticos, pues en realidad el destino que dan la mayoría de los grupos, pues no son, digámoslo así, gastos legibles a la hora de subvencionar. Y esta parece una fórmula en la que la sociedad además obtiene una contraprestación, pues muy bonita, en diciembre, en periodos navideños, con motivos navideños, fundamentalmente, aunque este es un requisito indispensable en las actuaciones que van a tener todos y cada uno de los grupos. Yo creo que es un acierto primero porque le da cabida a tantísimos grupos que hay en la isla poder participar en otros municipios que quizá normalmente no lo hacen, y por otro lado también porque da la oportunidad de que los vecinos de cada uno de los municipios puedan disfrutar de grupos a los que a lo mejor no están tan acostumbrados. Yo lo digo por la parte que me toca. En Teguise tenemos un gran bagaje cultural, tenemos muchos grupos, como todos bien saben, tenemos ranchos de Pascua, tenemos corales, tenemos grupos de folclore, tenemos parrandas. Entonces muchas veces se nos hace difícil tirar de grupos de fuera del municipio porque ya tenemos propios, ¿no? Entonces esto es una posibilidad de contar con estos grupos a nivel insular. Desde mi punto de vista tenía que haber sido hace mucho tiempo antes, ¿no? Porque eso permite, pues primero lo que decía Olivia también, es reiterarnos todos un poco porque esa es la finalidad de este proyecto, de que otros grupos tengan la oportunidad de visitar otros municipios, que no hay posibilidad muchas veces, y también significa complementar esa oferta cultural que tiene cada municipio ya de por sí en unas fechas preciosas como la navideña. Hemos intercalado todas estas agrupaciones que nos han tocado a lo largo de la campaña navideña, hemos entrelazado con lo que ya teníamos expuesto, y esperamos que todos los vecinos y todos los visitantes que nos visitan, pues que disfruten de esta iniciativa. Aplaudir esta magnífica idea por parte del Cabildo, por parte de la Consejería de Cultura, porque además de contar con grupos de otros municipios, que para la capital siempre es algo muy importante, nos ayuda a implementar el programa de actividades que estamos desarrollando, que queremos desarrollar a lo largo de estas navidades en la ciudad de Recife. Y bueno, pues animar a que se siga trabajando en esta línea, en esta línea de coordinación. ¡Gracias! ¡Gracias!